mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero que hayan descansado rico nosotros ya vamos en rumbo a la graduación de mi hijo ahorita así que llevamos tenemos que manejar por dos horas para ir a donde él está así que no es un viajecito así cortito sino que siempre está larguito para los niños miren allá van ya mis pequeños diles amor diles amor hoy nada más pues llegamos mis amigas y amigos por fin miren dónde ha estado metido mi niño todos estos días en pleno desierto no hay nada más que puro desierto alrededor pues si hay casitas pues aquí y allá pero este es el desierto de arizona en esto es donde vivemos ya salimos miren 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 ya está graduado listo amor pero irá a cuidar gente todos cuidado que nos mete a la cárcel ahora en estos días mis amigas casi no me he dado tiempo de nada he andado movidita movidita en las compras acuérdense que si ustedes quieren ir de compras conmigo siempre toda la información está en la cajita de descripción ahí les dice cuánto cobro por hora cómo es el proceso y todo eso ok y si no a lo encuentran pues búsquenme por whatsapp al 623-332-9674 pero empecemos a lo que vinimos les quiero enseñar otra comprita anda un poquito retrasadita con todas pero miren aquí está esta es una tami head figure toad grandotota creo que de estas ya han mirado varias pero es grandísima mis amigas y mirándola aquí viene con esta carterita aquí dentro pero también viene con esta otra como que se me figura que esta no es parte de ello como que esta es de una bolsa que era más pequeña pero pues bueno ya no la trajimos así que ni modo ahí se va esta estaba por el brajo bajo precio de 24 99 pero miren qué preciosura me encanta lo negro aquí adentro la tengo llena de mercancía ya que la Ross se ha quedado sin bolsas en estos días, parece que ahorita no tenemos nada esta carterita café con sublinitas aquí, esta tiene un cierrecito aquí atrás y mucho espacio para meter tarjetas aquí acá, tiene como tres secciones pues para meter tarjetitas, no le quiero sacar los papelitos de adentro porque no sé, siento como que se miran más nuevas así, $12.99 por ella preciosa la carterita se llevaron esta Tommy Hilfiger, miren nada más que preciosa también esta está por $9.99 y esta es de una bolsita aquí y luego trae su cierre aquí de esta parte también me encantó el color de esa, aquí está otra Tommy Hilfiger en negro muñequera vamos a meterle el plastiquito para que se quede bien bonita así, con su cierrecito y una bolsita aquí por $9.99 esta y en la Tommy costaban $38 ¿cómo la ven? se llevó dos Juicy esta Juicy miren se abre de aquí y luego tiene más espacio aquí atrás y luego trae un cierre en esta parte esta estaba por $9.99 a ver si tiene el precio de la Juicy $35 en la tienda de Juicy y luego hasta esta otra tiene tarjetitas para meter tarjetitas aquí en esta parte miren y luego tiene un cierre pequeñito aquí en esta sección y luego para colgársela el llavero $35 también por solo $9.99 y aquí tiene otra bolsita atrás como les digo es un montón de bolsitas pequeñitas se llevó también esta con un cierre aquí atrás y luego tiene mucho espacio aquí para sus tarjetas y nada más totalmente negro por $12.99 esta y $48 en la tienda del Tommy y si la creo porque ahora que anduvimos ahí uff carísimas las las bolsitas y carteras aquí está esta náutica en azul pequeñita con su cierre aquí en la parte de atrás esta también costaba $35 en la tienda náutica y $9.99 en la Ross se acuerdan que ayer también miramos unas guías así pequeñititas y también por precio bastante altito así que ¿qué es esta? no sé de qué bolsa será esta pero aquí se le cayó el precio vamos a guardarla ahí para la que salga sin precio miren aquí está esta café me encanta esta sección de aquí de enfrente miren grande tiene lo regular de una Tommy esta costaba $22.99 en la Ross pero en la Tommy la encuentra uno por $88 dólares esta amiguita se llevó un mochilerío y un puño de bolsas de puras Tommy Hill figures así que tenemos bastante para un buen rato miren también esta esta está en blanco con rojo y azul marino esta la encuentran por $108 dólares en la Tommy y $27.99 en la Ross así que bastante el bajo el cambio de precio pues una de estas hermosas que les encantan con cadenitas a todas tiene su bolsa aquí y luego tiene su bolsa acá estas están por $15.99 otra pero esta es un poquito diferente y ya tiene el papel sacado es que no tenían bolsas así que empecé a sacarles el papel para que copiaran en la única bolsa que tenían $18.99 por esta está en azul y en la Tommy se la encuentra uno por $88 dólares miren y lo regular una bolsita aquí y las bolsitas de dentro otra miren nada más miren nada más por todos lados regular de la bolsita llena de papel y esta por $18.99 mi amiga ha andado buscando mucha bolsa pero que fuera menos de $25 parece miren esta Tommy trae una carterita para meter tarjetas o su identificación la bolsita de aquí y una regular acá estas mis amigas como les digo miren toda la correa tiene Tommy Hill figure Tommy figure estas se pueden meter muy bien si se les saca el relleno se ahorra uno bastante espacio pues en las cajas cuando va a empacar así que las Tommy están perfectas para enviarse creo que a lo mejor esta es la de esta si creo que si miren $29.99 creo porque dice negro y esta no trae etiqueta así que esperemos que si sea si nos encontramos otra bolsa quiere decir que no era pero creo como que si me acuerdo las mochilas siempre cuestan así esta negra con blanco con cadenitas $88 en la tienda del Tommy y $18.99 en la Ross si van a revender mis amigas a esto le pueden subir un puño como quien dice muchas personas me han dicho Mayita ay que caro que le envío que $100 que esto y que el otro pero en subirle casi el doble a esto ya se sacan pues su dinero en unas cuantas cosas que se vendan pero tienen que vender bien también no vayan a vender todo mal vendido porque pues entonces no les sale otra mochila café Tommy esta mis amigas es $108 en la tienda Tommy y en la Ross estaba por $27.99 es que se tiene que saber hacer negocio yo no crean que soy la muy experta pero yo sé que hay personas que viven de esto allá en México muchachas que compran y compran y compran y vuelven a comprar porque pues eso es lo que ellas hacen muchas tienen trabajo pero pues se dedican también a esto de la revendida miren aquí está una bolsa bebé miren que bebé miren que bebé miren que bonita esto está por $24.99 grande y miren esto es una de las cosas que no miramos cuando andamos ahí en la tienda al corre y corre para todas partes miren trae otra bolsita bebé aquí dentro así que esto es sorpresa para mí porque no la habíamos mirado en la tienda pero son dos bolsas en una así que ya sabes mi amiguita te llevaste otra bolsita ahí adentro les digo que a veces por eso me gusta enseñar la mercancía porque nos encontramos sorpresas aquí el otro día me traje una de esas cosas que gritan al salir de la tienda si no se las quitan así que sí nos encontramos estamos con sorpresas aquí esta es una yes está llegando mucho de este material blandito doblable no como ya ven lo regular de las yes 34.99 las otras yes están duras duras no se pueden doblar pero esta miren esta sí perfecto para enviar a México ¿verdad? unos zapatos filas 19.99 por estos estos son de mujer tamaño 7 miren nada más están preciosos también para los que les gustan los zapatos blancos todos otra bolsita como la negra que llevamos pero en azul y gris miren 88 en la tienda Tommy y como siempre se les caen las etiquetas aquí está adentro 18.99 en la Ross otros zapatitos filas rojos estos también por 21.99 miren no sé por qué costarán los rojos más caros que los blancos pero pues bueno estos son 9.5 muy muy bonitos los tenis y creo que ya llegamos al final de la compra se llevaron también unos Levi's en azul blanco y qué otro color pues azul y blanco diferentes tonos de azul este está por 19.99 miren el precio al revés pero ahí está para que lo vean y la última cosa que se llevaron fueron dos carteras yes una en negro y una en café 12.99 las carteras yes déjenme aseguro que esto también pero sí sí 12.99 cada cartera miren nada más muy bonitas y esta trae su tapita para cerrarla completamente esta no lo trae pero pues así se va pues bueno mis amigas esto concluye la compra esta en esta compra mi amiga gastó un total de 489 dólares con 33 centavos y fue media hora de compras así que ustedes ya saben hay que calculense más o menos esta a mi a lo que yo he empacado pienso que se va a ir más o menos como en una caja de 16 por 16 por 16 que saldría a México por el bajo precio de 101 dólares 101 dólares ok así que hay que calculense saquen sus cuentas y ustedes acuérdense que ya les he preguntado o les estoy requiriendo que aunque sea den la mitad de lo que se van a gastar en mercancía de depósito para no estarnos mirando tan mal cuando voy a recoger cantidades pequeñas al Western Union o a donde sea que lo vayamos a recoger así que háganse las cuentas y si gustan hacer sus citas conmigo ya saben dónde encontrarme ok ya me voy porque les tengo que grabar otro video las quiero mucho hasta la próxima besitos a todas adiós